Hola mis amigos, nos encontramos en Marshalls, una de las tiendas de descuento aquí en Estados Unidos en donde puedes encontrar ropa de marca de muy muy buena calidad y muchas marcas hasta el 75% más barata así es que vamos a mostrar qué es lo que hay. Mucho clearance el día de hoy porque ya la ropa de temporada alrededor de esta época, alrededor de julio ya para las tiendas ya terminó el verano, así es que vamos a encontrar siempre todo lo que está ya en remate 13 dólares por ejemplo por Dolce Vita, este tipo de zapato tan bonito y tienen todos los modelos y tienen perdón todas las tallas ya listas para un maxi dress, esto se vería rico y miren siempre hagan así para que vean qué tan cómodo va a estar, chequen nada más, 16 dólares por ellos, todo lo tienen en remate con etiqueta roja que significa remate, a veces ponen las etiquetas amarillas que ya es el final de la liquidación pero no se deje llevar por eso, vean 24 y luego le volvieron a bajar a 19 así es que no siempre la etiqueta amarilla significa eso, siempre y cuando veas que sea un buen precio así es que esta picarona tan bella cuesta solo 19 Toscanela, uy como les recomiendo, les recomiendo mucho esta marca porque está tan acolchonadita no te cansa, Michael Kors por 22 también, Steve Madden, chequen, tienen Steve Madden y estos son unos stilettos por 26 dólares chequen qué cosa tan bella y todas estas son marcas originales, todo esto es auténtico al 100% y muchísimo de esto lo vamos a encontrar con etiqueta roja ahorita, sobre todo en julio 19 dólares por este par de Mark Fisher vean esto, y las personas que venden que tienen negocio ahorita es cuando se dejen venir por acá y les voy a decir que siempre en el sur de los Estados Unidos tienen una mercancía muy diferente si te vas un poco más al norte encuentras otro tipo de mercancía así es que French Connection, qué simpático está, ¿no? French Connection, muy muy buena marca, rebajada dos veces, quedó hasta 19 dólares Michael Kors, un color oro rosa, este todavía no lo tienen rebajado la mayoría sí, pero tenemos que ir buscando uno por uno vean, por 19 dólares está este Michael Kors también ¿cuánto cuesta Michael Kors en donde viven ustedes? quiero que me digan ¡ay, el sapo feliz salió aquí! ¡yes! hoy vengo de verde, vengo de sapo feliz, no es la rana René miren, es Adidas y es una colección yo creo que no conocíamos, no lo sé pero bueno ¿cuánto pedirán por ellos? no dice aquí está, aún así rebajados en 45, sin etiqueta roja, pero no importa miren estos de arriba, qué lindos wow, exo exo qué hermosos están, por 24 también estos guests no tienen etiqueta roja todavía pero no tardan en ponérsela puede ser que hasta el rato que regrese ya la tenga puesta vean, 13 dólares nada más por New York a Nicole Miller, New York chequen, para usar con un maxi dress y están bien acolchonaditos esto no te va a lastimar jamás, es lo que más me gusta que podemos tocar, podemos medirnos podemos ver y tomar también la cajita por si los quieres regalar si te vas pasillo por pasillo puede ser que te encuentres muchas ofertas pero lo mejor es ir al área de clearance que es muy claro, ahí lo dice con letras blancas y un cuadro rojo grandísimo, clearance y aquí es donde quieres ir porque es donde habitan donde viven su mejor vida las etiquetas rojas o amarillas según cómo esté comenzando por estos por ejemplo, muy estilo Valentino un dupe de Valentino Garabani excelente son Steven y son talla 10 aquí encuentras también muchas tallas grandes 23 porque hay gente que batalla muchísimo y así ¿qué onda? voy a poner mis pies el día de hoy que no encuentro dónde no hay tallas grandes en donde viven y acá sí así es que bueno por 19 dólares estos Madden Girl que tienen plástico tienen perlita ay no tienen cosas fantabulosas excelente sobre todo para las personas que hacen negocio Calvin Klein por 14 dólares vean cuántas veces lo rebajaron muchísimas y son como ¿qué será? como unas 3 pulgadas tiene ese tacón tacononón en color plateado no pesan nada estos me gustaron sí porque tienen un poquitito de tacón y miren qué lindos están sí están lindos hechos en Italia siempre vean dónde están hechos porque la piel italiana aunque sea sintética pero normalmente es piel regular o sea genuina es tan pero tan suavecita y miren 19 dólares vamos a ver qué tal si vendes si tienes negocio lo tuyo es estar encontrando talla por talla para tener muy buena mercancía pues empiezas con la chica o la extra chica si te gusta algo por ejemplo vamos a decir me gusta esta blusa amarilla creo que a mis clientes le van a gustar o a mí o a mi mamá no sé es de la marca Counterparts cuesta solo 10 dólares rebajada dos veces me conviene o no me voy a la mediana me voy a la grande y me llevo lo mismo de lo mismo así es que bueno aquí está Tommy esta me encantó con unos jeans vean esto y saben cuánto piden por ella porque lo vi hace rato o sea vean 16 dólares nada más y también tienen ropa de invierno mezclada wow a veces encuentro la marca Zara que me gusta mucho ciertas cosas hay muchísima ropa de Zara que no le encuentro chiste al menos la que llega aquí pero hay mucha ropa muy bonita de Zara también que les llega Rachel Zoe miren por 12 dólares nada más qué cosa tan bella no 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 es que es cuando hay que comprar miren esta en color amarillo con flores 10 solamente cuesta 10 what esta está linda esta de Rachel Zoe me encantó porque saben le queda absolutamente a todo te pones un pantalón del que sea y hasta un saquito encima y ya no tienes que ponerte nada más está linda es una blusita en color negro la tela muy bonita y vean el precio 6 dólares nada más piden por ella ojalá hubieran varios colores aunque corre un poco chica creo que es extra chica estoy viendo extra chica por eso la vi así pero bueno a buscarla si me gusta en otras tallas D-Jeans piden 10 dólares por ellos y tienen saben que buscar en internet si se fijan en alguna marca y no saben muy bien de ella siempre es bueno entrar a Google buscar de qué se trata esa marca cuánto costaría en realidad comprarla en otros lados en cuánto la puedo comprar en otro lado o aquí me conviene y cuánto me estoy ahorrando pero vean esos precios 10 dólares 10 dólares chequen nada más y se toca y se siente la mezclilla excelente D-Jeans buenísima marca D-Jeans tienen más D-Jeans qué más hay por acá Kenzie excelente marca se siente luego luego su precio real vean es de 68 dólares en la boutique y te lo llevas por 16 esta preciosura en color naranja que vive su vida naranja felizmente toda trenzada con piel es de la marca Divina Ferenze es una marca italiana que tiene una correa tan linda porque saben la puedes usar de hombro crossbody como quieras y me fascina esto se me hace tan veraniega pero a la vez no sé de playa y creo que hasta la primavera creo que hasta el otoño porque tiene un color medio otoñal piden 35 dólares tomando en cuenta que esto es piel real es piel genuina esta la vi en otro lado y vieron como me gustó porque esto está muy trendy ahorita está muy como de moda esta no está aún en oferta pero les digo estas ofertas pasan en cuestión de segundos al rato regreso y ya la rebajaron es increíble así es que es buscar una por una miren esta que es que hermosa si aún así vean en este precio ya la están mega rebajando imagínense cuando meten las etiquetas rojas o amarillas que la gente viene y realmente se vuelve loca aquí hay una guess chequen esto la rebajaron tres veces miren y piden 20 por ella es pequeñita pero ahorita estoy viendo que mucho se usa pequeñito que te quepa nada más tu tarjeta de crédito y ya casi creo nada más eso cabe una tortilla doblada y ya en fin muy linda y aparte el color se me hace combinable estos nike pequeñitos a 10 dólares nada más miren y creo que son clits para jugar algún juego pero bueno en 10 dólares y aquí hay unos dkny recuerden todos estos son diseñadores contemporáneos que normalmente te salen mucho más caros en tiendas como macy's como dillard's tiendas en donde encuentras cosas de diseñador contemporáneo estoy tratando pónganse bien hombre no quiero pero porque eres así no pues no le dio estos pequeñitos de la marca noreca solo piden por ellos 10 dólares se fijan chiquitos porque también hay que tener a la moda los pequeñines porque no miren qué cosa tan chiquiturrita wow champion qué cosa lo amo lo amo te amo zapato yo también ojalá me quedara son que sea de anillo me fascinaron por 16 dólares así es que si les gusta este tipo de videos yo hago videos de estos a cada rato vean estos michael kors para niña en 16 dólares solamente si los pueden ver estoy que muero spider-man no se podía quedar atrás y todo esto es auténtico este es de marvel y su precio es de 10 dólares solamente wow uy esta soy yo el día de hoy y estos guarachitos los compré en dillard's no sé si lo recuerdan este es un vestidito de aquí de esta tienda de marshall's y bueno ando bien sencilla pero saben hace un calor de las fregadas que decidí venir así los chones y los bras no se pueden quedar atrás porque también los meloncitos necesitan tener su oferta así es que bueno bralettes este bralette este tipo es tan rico para usar en el verano vean esto 10 dólares de la marca Norca tienen un sinfín de marcas te dan dos también o sea wow todo en oferta este es de la marca Lucky Brand una marca excelente si han entrado a la tienda sabrán de lo que hablo una súper calidad por 10 dólares y miren Danskin tienen los calzoncitos los chones en 10 dólares y te dan 5 más Lucky Brand Lucky Brand se los voy a recomendar cuando vean esta marca en el mall o donde vayan chequen la calidad Juicy Couture no se queda atrás por 6 dólares y te dan 3 choninos y se ve que ya vino gente a agarrar uno que otro a veces uno piensa que ya terminó obviamente las ofertas que ya terminó el verano y que ya no queremos nada de esto porque ya para qué pero les digo algo el tiempo vuela se pasa tan rápidamente gente que cuando abre los ojos el día siguiente ya es verano otra vez y es cuando hay que aprovechar ahorita las ofertas y lo mismo sucede en el invierno no porque ya esté caliente no vamos a comprar ropa para lo que nos viene después así es que 6 dólares por este sombrero que está tan simpático ni sé qué marca sea pero ahorita es donde hay que aprovechar comprar los sombreros comprarlo de verano ya sea para nosotros para regalo para el año que entra 8 dólares y aprovechar miren esto ya pasó el día del 4 de julio así es que todo esto con la bandera pues también lo van a tener rematado tratan de sacar todo para ya meterlo de nueva temporada y aunque este todavía no lo rebaja bueno ya está rebajado tengo que aclarar que esto ya está mega rebajado pero una rebaja adicional no nos cae mal uy estamos pelones de fragancias ahora sí no encontré nada de perfumes pero volvemos a lo mismo vengo mañana y vean todo lleno así sucede en estos lados uno que otro perfume de los que venden de los que hacen aquí en este país que realmente sirven muchísimo son dupes de otras fragancias y esto los dan bien baratos este está en 10 este es Virgo tienen Leo tienen Cancer tienen varios si te gusta todo esto el horóscopo y crees en todo eso y crees que tu perfume de horóscopo te va a cambiar el día pues te lo pones así es que seguimos viendo qué más encontramos Marshalls porque quieres regalar todo Christian Suriano por 8 dólares nada más wow esta marca la encuentras también en Dillard's la encuentras en Macy's pero no por 8 dólares se los voy a asegurar Lucky Brand mucho Lucky Brand en talla 10 30 dice por acá high waisted o sea te llega la cintura y el precio no sé dónde está pero en caja miren lo mocharon al pobre lo degollaron no quisieron venderlo estas bermudas qué bonitas están también son Lucky Brand y cuestan 16 dólares entonces esto más o menos va a andar como en unos 18 muchísimo pantalón en 10 dólares marcas que ni siquiera son de Junior son marcas de Ladies marcas contemporáneas 10 dólares por este Capri vean esto Kendall and Kylie chequen esto nada más Kendall and Kylie por 10 what wow por 10 dólares me encanta esta marca se las súper recomiendo estas blusitas en 3.50 esto bien lo puedes usar para dormir como Cammy lo puedes usar para ponerte un saco encima y solo piden 3.50 de dólar por ellas miren recuerdan que les dije ojalá que hayan otros colores y si me los encontré les voy a decir que está todo revuelto en algunas cosas aquí hay que tener paciencia de darle uno por uno por uno y así ir tomar tu café regresar comer regresar no traer al marido a menos que le guste el shopping porque si no al menos el mío de que ya vámonos ya vámonos y yo así todavía ni veo la primera línea nada 18 dólares es por Michael Kors wow Michael Kors desde 68 wow Christian Seriano ay no vine en buen vine en buen día Michael Kors por 18 dólares miren esto caigo muerta veo que se está usando mucho de esto todavía 12 dólares y ya te lo pones esto es Max Studio te lo puedes poner con un topsito en color verde o con un bralette y un saquito ay puedes hacer maravillas ya según como te vistas y puedes encontrar muchísimas ideas en Pinterest o aquí en YouTube chequen este nada más en 12 dólares esta falda me gustó cupcakes en cashmere así se llama no dejo de ver a Lucky Brand yo creo que esta me la voy a llevar porque está ya dos y a lo mejor me queda y piden 18 dólares por ella realmente algo así te sale miren aquí está el precio real ya lo vieron ese es el precio real y llegan aquí te los encuentras es que el carro de los a lo mejores empieza ya les presento el carro de los a lo mejores este carro contiene cosas que a lo mejor me llevo o a lo mejor no esta falda es de la marca Max Studio saben como se me antoja con un bralette y un saquito o con una blusita ay no sé o hasta encima de un traje de baño me encantó por 10 dólares una blusita súper delgadita no sé y un bralette abajo wow es que todo está en oferta 18 dólares por Michael Kors híjole ahorita vamos a ver ropa de caballero también pero no puedo irme sin mostrarles todo lo que estoy viendo keep it clean esta cuesta 16 y chequen las etiquetas las etiquetas les van a decir mucho de la calidad si a la etiqueta le pusieron en hundia créanme que también a la calidad así es que mucho de lo mismo Michael Kors vean este vestido es más o menos como el que traigo pero mucho más largo el que traigo está bien cortitillo vean pero hey también está súper lindo y es Gap vean esto ven esta raya esto quiere decir que salió de la misma tienda Gap por algún motivo no necesariamente porque estuviera defectuoso sino puede ser que solo una talla quedaba y hay que darle la bienvenida a la mercancía nueva entonces todas las tiendas aquí en este país ahorita están desesperados por sacar toda su mercancía yo quiero ser un chorizo de colores un chorizo coloriento toda mi vida he deseado ser un chorizo coloriento y al fin lo encontré porque así voy a parecer vean así con este vestido que se los muestro en 20 dólares ¿les gusta? a mí sí nada más que voy a parecer algo extraño quiero que vean esta blusa es de la marca Lucky Brand algo así le va a encantar a mi mamá yo creo que esta se la voy a llevar es su talla es talla mediana hecha en a ver en dónde dice Los Angeles pero está en India está hecha en India y solamente piden 10 dólares por ella esto se va para mi carro así es que ojalá me encuentre más porque a ella le fascina esta marca quiero que vean esto es de la marca Banana Republic y solamente piden 8 dólares por ella vean esta preciosura ¿qué les parece? está súper bonita aquí en Marshalls ahorita tienen todo rebajado todas las marcas todo rebajado esta me encantó a ver si la encuentro en mi talla y vaya que hay muchísimas cosas el día de hoy miren esta que linda Rachel Zoe por 10 dólares se las muestro de lejos y las encuentras ahorita en todas las tallas si es que no te las si es que no te las roban los demás porque ahorita bien gente se da cuenta que están en oferta y pues no es que no hayan sino que pues se las llevan también ellos tienen derecho a llevarse su ropa wow estoy busque y busque por aquí Lucky Brand siempre nos va a encantar esta tela de Lucky Brand por ello piden 16 siendo que Lucky Brand es mucho más caro 49.50 te ahorras muy buen dinero ya rebajaron a Karl Lagerfeld ya rebajaron a Karl Lagerfeld yo creo que si me la voy a llevar porque miren 12 dólares solamente por Karl Lagerfeld hello yo te quería en mi vida sabes pero no podía llevarte porque 25 dólares se me hacía muy caro pero ahora si me vas a llevar si amiga ahora si el carro estoy temblando ¿por qué? ¿por qué? te voy a poner en el carro de los alomejores ¿ok? ya lo sabía que tú y yo acabaríamos juntas ay también a esta me la voy a llevar cuesta 10 dólares es de la marca W5 pero les digo porque me gusta por el elástico que está abajo y aparte es lisa y ya estoy harta de que todo lo que me llevo todo lo que me llevo tiene un impreso como es a Karl Lagerfeld pero no aprendo y esto le va a todo miren le va a mi bolsa esta bolsa la compré en Nordstrom Rack creo que así les mostré el video y la compré en oferta por esta Tommy Hilfiger piden 12 dólares desde 54 vean esto les gusta y es que las telas las tocas y dices voy a ser muy feliz no voy a pensar en el calor ni nada y ella te va a apoyar siempre pueden creer que esta Calvin Klein cuesta 8 dólares nada más y la tela está impecable digna de verdad de una serenata eres una diva 8 dólares solamente este es Lucky Brand y piden 16 por ella es perdón que me estoy estacionando aquí pero es imposible no ver las ofertas les muestro lo que va a salir ahorita o lo que está saliendo de hecho para la moda otoño invierno este es de la marca Tahari por 25 todavía no tiene oferta nada de esto porque está entrando pero es una tela tan rica y miren el corte así muy boho no creen me encantó el área de caballeros también va a tener obviamente su área de clearance aunque les digo desde que llega todo esto por aquí es porque ya viene súper rebajado pero si todavía quieres más rebajas por cualquier cosa de la vida y aparte ¿por qué no? porque aprovechamos tener más piezas pues te vienes al área de clearance y aquí te pones a buscar uno por uno y si te vas a encontrar pero necesitas mucha paciencia amigo necesitas mucha paciencia hoodies más o menos les voy a mostrar lo que tienen ahorita por 10 dólares oigan esto está súper bien por 10 dólares ¿de qué te cubre? te cubre chequen esta me gustó ay la tela está bien rica y por esta piden 6 wow ay la tela de esto me súper gustó de verdad chequen vamos a ver Michael Kors por 15 dólares esta estilo polo de la marca Michael Kors se me hace súper ¿no creen? ¿qué más hay por acá? por 8 dólares ¿qué les parece? muy setentero pero hey a mí me gusta todo eso la cosa es el que lo porta ¿no? como lo porte y bueno champion para que vean este hoodie wow este hoodie que hay que lavar pero esto se quita te lo dan en 6 dólares porque les da flojera limpiarlo aquí y tú lo tienes que limpiar pero es auténtico quiero que vean la etiqueta todo esto es auténtico y se les ha de haber manchado con alguna otra prenda y si no te importa pues ahí lo haces en 14 lo bajaron 800 mil veces vean de caballero ay qué rico está miren en 14 dólares qué les parece free country lucky brand por 15 qué tal para caballeros wow ay mi carro ahí muy bien qué gracias chequen todo esto creo que por aquí aquí está adidas vean esta es auténtica adidas piden 10 wow piden 10 hasta me torta la oye sola hola amigo por 4 dólares de nickelodeon wow short adidas para niños está desde la talla les voy a decir desde la talla 4 hasta la 18 por 10 dólares ya vieron wow si tienen un Marshall cerca o tienen familia que viva aquí en Estados Unidos de verdad mándenlos cómprenles el lunch o lo que sea invítenlos a comer a cenar díganles aquí te va para lo que tú quieras pero ve y cómprame por favor 8 dólares desde 30 por estos shorts adidas auténticos vean tienen mucho de esto muchísimo adidas estoy viendo el día de hoy y los precios así de que wow miren aquí hay más por este precio de 8 dólares la mayoría están más o menos en lo mismo ya vieron ey está muy bien Under Armour no había visto un Under Armour ya tenía rato 16 días puras rebajas el día de hoy 32 dólares por este macetero es artificial obviamente pero se ve tan bonito en donde voltees vamos a encontrar rebajas de este lado muchos arreglos florales por 10 dólares aquellos de arriba están en 15 si los ven imagínense ese par juntos 20 dólares ahí podemos poner una macetita y otros 20 dólares para otra macetita increíble estos arreglos para la puerta los tienen ahorita en 16 pero está al revés el pobre señor lo dejaron castigado 16 dólares también por esta decoración y aquí están miren al frente 20 dólares esto se va a ver súper en la puerta de la casa uy pero que majestuoso está usted vestido me encantó america america beyond en beyond por 24 dólares pero se fijan cómo está amplio de abajo qué lindo creo que algo así lo vi en washington en que fui a un tj maxx en el runway y vean este otro en 24 también y bueno creo que esta vez cubrimos más de lo que realmente pensé cubrir porque encontré tantas ofertas increíbles si te gusta este tipo de vídeo si quieres seguir viendo qué es lo más nuevo en estas tiendas yo visito todas absolutamente todas 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 desde el goodwill segunda mano dollar tree hasta el gucci louis vuitton así es que hay de todo para todos los gustos y presupuestos pero estas de descuento me gustan más porque aquí encuentras unos descuentazos en ropa de moda contemporánea diseñadores que realmente son caros pero aquí no lo son te saludo con mucho gusto a tu amiga glitteriana leña me gusta el shopping me gusta la aromaterapia y me mandan a terapia por lo mismo y les digo jamás no bye youtubies y que estén bien los veo después